¿Qué pasa gente? Aquí en Eivory estamos en Devil Within, en nuestra quinta parte, y voy a decir puerta, pero no, quinta. Y bueno, lo último que hicimos fue matar al tío de la motosierra, que eso ya fue lo último último, para abrir la puerta, continuar, y cuando hemos pasado junto al doctor, la puerta se nos ha cerrado detrás. Problema, no podemos huir. Ventaja, no nos pueden andar por la espalda, a no ser que vengan de ese mismo lugar. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer, cosa que graciosa. No tenía pensado grabar hoy, pero he dicho, bueno, ¿por qué no? Si os entretenéis. Bueno, a ver, esto es lo que yo os dije, que se nos ha cerrado detrás, y a ver. Ah, el hospicio. Sí, aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. No ha respondido a mi pregunta. Y usted es una alucinación. Pero, quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y, como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. Vale, tenemos dos escopetas. Y yo quiero quitarle esta a la munición, pero no puedo. No, es que está mucho mejor. Vale, tengo granadas. Los pirotes. A lo mejor son los explosivos, pero... Me duele el arma. Nos queda... Un agregador, cuatro en reserva, ¿no? Sí. Vale, vamos a recargar. A ver. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Qué habrá pasado aquí? Adiós, doctor. ¿Qué habrá pasado aquí? El tío salió de la pinza o algo. A ver... El vino era malo. A ver, pasemos a cosas más... Más... Old school. Chaval. A ver... ¿Qué? Se empezó a rascar hasta que llegó a... Como un recuerdo. Y a desaparecer. Bueno, ya os lo digo. A lo mejor se escucha... Gente con la banquera en la calle. Pájaros. Pero es que yo no puedo jugar con la ventana cerrada. Me muerde. Esto es imposible ya. No me acuerdo que nadie me lo estoy escuchando yo. Yo sé que yo siempre intento traeros los vídeos con la mejor calidad posible, pero... Hay cosas que no puedo. Cerillas. ¿Eh? ¿Ha visto algo? ¿Eh? Viene de fuera. Sí. Sí. Pues salgamos. Aquí ya miramos, ¿no? Sí, está la botella de vino. Mira de afuera, pero... Yo voy a mirar arriba. ¡Oh! Gringo. ¿Gringa tenemos equipada alguna? No, no, no. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se determina? ¿Se auto... Solo un poquito. Bueno, vamos a apagar la linternita. ¿Qué vamos a dar juego? Se puede jugar sin linterna perfectamente. Venga, este cerador. Vale, creo que también teníamos una... Eso aquí no se ve, ¿no? Teníamos una llave, pero eso es donde te lo decía. Es que sí que cogí una. Así que cuando nos encontremos un espejo, vamos a ir directamente a la morgue. Y así ya... Miramos otro. No creo que nos vayan a dar armas, pero sí municiones, jeringas y mierda, sí. Es lo que no me mola, que hay veces que les da y nada. No, 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 a ti que le metan fuego con él. Cuídame la hecha, que esto me ha tomado un golpe. A un enemigo. Vale. Vale, le da sin querer hacer que... No, me da cuando le entra a mi... Uy, no quería que a ninguno le vea indiña. Y haremos entrado por ésa Tiene una colindante Vamos Ahora sí me hace falta esto Ah no he venido munición de escopeta Munición de escopeta es necesaria Ah no, leche He visto más Toma ahí ruido Ahora si que voy a apagar la luz Día de Sebastián Castellano, febrero de 2005 Casi matan a Mira esta tarde, le disparó un sospechoso al que andábamos persiguiendo Tuvo suerte de que yo estuviera allí y se pondrá bien Pero verla sanar de esta forma, pensar que iba a perderla sin haber dicho lo que siento por ella Ha sido insoportable, creo que ella siente lo mismo No se puede negar que entre nosotros hay algo Se que va a encontrar el código de conducta, pero necesito hablarle de mis sentimientos Solo espero no meter la pata Vamos a ir a la morgue, digo a la morgue Es que esto es rayante porque cambia y ahora Ya no aparecemos en la habitación Aparecemos como... Ah vale, en la sala y al lado de la morgue O sea, ahora que hemos desbloqueado eso Si cogí una Yo me acuerdo que cogí una Es decir, cogí la que había y después otra que había con la... Ah vale, no, pero me mataron Fui asesineado Pues nada, me tengo que ir al final del pasillo y este tío no corre, ¿no? No Pues nada, no sé de dónde había una llave, lo siento No hay que cagada Me pone nervioso la atmósfera que está así Ah ¿Por qué está ahí? No, no, por ahí no No ¿Qué? No, no, por ahí no No Muchos pacientes nuevos Y ni una sola alta No No ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Lleño 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 No tiene buenas noches, cuídese mucho, ¿vale? Voy a ver eso ya. No puedo. Es radiante, es radiante, ya está. Pues nada, vámonos. Debemos encontrar a mi paciente Leslie. No voy, no voy a estornud. Madre, estamos cuidadosos. Una pila de cadáveres parece ardiendo. Eso, bueno, al final parece madera. Vale, vale, vale. ¿Quién es donde hemos venido? Tiene pinta, si es que es donde está el gordo. Sí. Vale. Aquí está Pikachu. Uh. Por nada, que te falle. Finalmente fue... Te he intentado salvar, pero no me he dado tiempo. Que me voy a sentir mal por ello. No, no, no. No lo vuelvo a ver. A ver, voy a cambiar el cambio también. Ah, bueno. Esta es sujetada a los humanos, pero jamás sabrón lo que era. Vale, es que hay un cerdaco. Estamos por aquí cerca. Pero es que nos interesa una cosa y es el encontrar a Leslie. Que tiene que estar en una de las casas. Si tiene que haber algo, un detonante para... Bueno, perdón. Virote, virote. Tiene que haber una vez y otra vez un gordo de estos. Esa casa. No, no sería capaz. Prefiero exigirlo porque es más difícil que te pillen, básicamente. Yo por ahí he visto, eso ha ido entonces mejor. ¡Sataru! ¡Sataru! ¿Qué coño le pasa a este crío? ¡Hijo de puta! A ver. ¡Con amor, respire! Bien. ¡Oh! ¡Sí! He abogado por ahí. ¿Sí? A ver Otro río No suena Por ahí hay un camino Y al final hay una puesta No suena el pasillo Así angosto, largo Mierda, señor, le he dado dos veces Tétrico Coño Timo es que se va El hielo va a atacar a los huevos ¡Socorro! ¡Resil! ¡Gracias a Dios! El doctor Jiménez está aquí ¡Cálmate! Espere, doctor Creo que viene alguien ¿Tiene algo? ¡Cálmate! ¿Qué es esperando a vosotros? ¿Qué? ¡Apareció por la cara! ¡Da miedo! ¡Tranquilo! ¡No! 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 ¡No hay nada que temer! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Miedo lo estoy pasando ya! ¡No! ¡Quédate aquí! ¡Ay, que no me gustan los chubetanes! ¡Me gusta! ¡Ahí! ¡Cálmate! Bueno, nada, cojo esto ¡Nubes! Solo tiene ese concentrado Pero... ¡Da miedo! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Es que difícil! ¡Follen! ¡Mirate! ¡Vamos a un lugar seguro! ¡No lo veo muy probable! ¡Hm! ¡No puedo salir! ¡No puedo! ¡Tenemos que irnos por aquí! ¡No puedo escapar! ¡No puedo! ¡Mil! Era un nuevo tipo y demás Pero... ¡Hijo de puta! ¡En serio! ¡Qué mal le ha pasado! Es decir, los primeros enemigos Que se empiezan a hacer ahora ¡Invisibles! Se me ha enganchado a la pared ¡Ah! Ya no están las escaleras ¿Qué? Debemos estar todos perdiendo la cabeza Todos de la izquierda en el camino Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza Perdiendo la cabeza ¡Ay, Dios! ¡No! Ese tío Que en el que empezó todo ¿Por quién es? Rubik Rubik Eres tú ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! Sí, sí, le sigo ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Doctor? ¿Leslie? ¡Coño! No hay nadie No hay nada Eh... ¿Eh? Por lo que queréis saber un poco más de mí Por lo que queréis saber un poco más de mí Me gusta saber el trinidad de las cuerdas Y los supuestos mundos paralelos Y un multiverso No es que lo hayas estudiado Ni sepa Hacer las ecuaciones Pero sí me gusta la teoría Me parece divertido A ver divertido Porque imagina... Imagina... Estáis en este momento Viendo mi vídeo A lo mejor En un universo paralelo Estabais haciendo paralelismo ¿Ya? ¿Es un por la cara que lo flipas? Sí Bueno, a ver Bueno... No, vale Ok Hostia, no ¿Pero ya rápida? Vale Ese se abre Esto se ve para activar la trampa con la que he pasado Vamos a ver Sí Que bueno Debería haber dado yo mismo Ok Aquí munición Vale Bien, bien, bien Oye Y ya llevamos 20 minutos No me lo creas Se me está pasando rápido Vale El camino hacia arriba Y hay una trampa De esto Una bomba Vamos a intentar Sacar La bomba Claro Te pones menos área Hijo de puta Se puede subir ahí Vale Es que eso ahí No tiene pinta de poder continuar Así que a lo mejor Hay objetos Para Luego munición Una chilla Sus gilipollas A ver si va corriendo ahí Voy a intentarlo Vale, sí Dale Ah, guay Como venía por ahí Pues no Por esta puerta Si eso es lo que yo creo Al dispararle Debería arder Sí Vale No hay bueno No le deja más Manivelas Tiradores Botones O lo que sea Ahí Venga, dale Perfecto Vale ¿Qué? Bueno, por ahí hay Ahora mismo no vamos a ir Quiero investigar Quiero sacar todos los objetos No se puede Nada por ahí No hay nada Bueno, mira Es que hay Más onda Y no me quedan jeringas No, ni botiquines ¿No? No Soy gilipollas Bueno, aquí no te voy a reír, ¿no? ¿Cómo que está eso? Tengo un incendiario Eso parece, ¿no? Uy, me he autoquemado Sí, gilipollas Ups Creo que me solté cositas, ¿eh? Ahí, venga, mira Escopeta Perfecto Tenemos muy poca vida Y ahora mismo no podemos correr Porque estamos por debajo del umbral Mierde Vale Vamos a cambiar esto por esto Vamos a ponernos aquí una ballesta Y la granada aquí Vamos a recargarla Taca, taca Y a ver si nos regeneramos ahora El poquito hace que nos falta Y voy a decir Así mejor Vale Hay una cosa que no me acuerdo Si era de este juego Pero si al final era de este juego Quiero probarlo ya Vale Bloqueada No me voy a decir Hasta que pase Si es que pase Si no, como mira Grandes secretos de Night One Me cago en tus ¡Po! Somos amigos Muere No, 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 no Suelta Suelta Aquí todos somos amigos Suelta Suelta Me cago en tus Muerto No, 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 no Como se enzarza ¿Eh? Se enzarza Tiene que tener que coger Y te voy a dejar Hecho por Mierda Lo ha hecho Lo ha hecho No, 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 no Si me dejo beber agua Vale Esta hija de puta es dura Es muy dura Pero solo tenemos Un explosivo Un cegador Putada Un explosivo Un cegador Y dos virotes Normales Y yo soy gilipollas Que se equivoca de botón Pues nada Vamos a ir directamente Con Ballesta ¿Vale? Con los alpones No nos deja correr Ahora sí Venga Yo creo que a lo mejor Seguiría primero el cegador Sí, cegador Porque con el cegador Le vamos a poder Aturdir durante un momento Al suficiente Y así Cambiarán al doctor No Me cago Pues nada Papá 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 Quisiera Vamos a jugar Las polvitas No es Como te jinfla No es Ah bueno A los que les gusta El Oscar Rock y demás Este es de Japón Tiene más años que yo Pero es de Japón Ahí me vale Vale Ahora intentamos No repetir la cagada ¿Vale? Aquí Ah es que los potentes No nos permite Hacer lo que nos falta Tú Pues ya está Ganadita Hoy se está portando hasta el perro del vecino Un fraco Me está portando bien No, 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 no Venga No te dejo cogío Venga 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 Ahí Pa 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 Por nada ¿Y no podemos subir? Creo que me intentará Hacerlo Huyendo Si en plan Aparece y nos vamos Es decir Tiene una torre nada Y nos vamos corriendo Porque la puerta Se ha visto que no se ha cerrado Y nos queda tardado poco En sí En matarme I don't know Bueno Un momento A ver si Estando quieto se regenera ¿Hace a poquito? Ah Vale Me gusta tener un botiquín Por eso es que te curras un huevo y medio Pero bueno Ok Ok Apareces Apareces Apareciste Apareciste Bellaca Si Venga No jodas Si esta No me jodas Ah vale Que follen Venga Recordad No Fiarse Nunca Venga Venga Si suena algo Nada Eh Minosepo Vale 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 No lo he visto Venga Yo estoy también en caída No mucho No No Nacional Short Lo he dado a correr y cuando he visto el cable he dicho Muerto Muerto Disparo en la pierna a un enemigo que esté corriendo para derribarlo Vale, antes no había cargado eso Rápido Rápido Si te haces daño, tío La pela A ver Móntalo Venga Recordad siempre que van a los cadáveres Una cosa que me he dado cuenta de que siempre sirve A veces no sueltan nada Oye, a veces no sueltan nada Peado Hay veces que sí Bueno, llegamos ¿Cuánto? 32 ¿Qué? No, 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 no Uff 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 Ostia Por los pelos Por los pelos, dices A ver aquí que hay, colega Municio Una Señores Que habéis creado este juego Porque ahora habéis olvidado la empresa No pongáis un Pedazo de De maletín por una puta bala Me estás vacilando ¿Serio? Venga, aquí El suelo da más bala que un puta maletín ¿Alguien me lo puto explica? ¿De verdad? Tú, tú, tú Que te metes tres tiros Que yo soy del gueto Tú Tú Soy del gueto ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver Sigue ahí, sigue Mierda No Este jodido Este jodido No, tío Bueno, aguanta Lo de que hayamos por ahí Que va a ser una hostia hermosa Ah Muy belísimo Me tengo contra algo Ah, hostia Ha cambiado el eje El eje Sí, el eje Eso podría decir Hostias Qué guapo ¿De qué guapo? Dice Ah, que te vas a contar No, no, tienes unas raspaduras ¿Por qué? Porque ha cambiado el eje Ya es hecho Lo vamos a dejarlo aquí Ya que hemos terminado el capítulo 4 34 minutitos No está mal Sí, bueno Muchísimas gracias por ver este vídeo Pues, sinceramente Este ha sido el que más me ha gustado Por la tensión Por los sustos Porque he muerto una vez No, bueno Muerto cinco Digo con la bomba También por la tensión Que De verdad He tenido que estar muy atento He querido esquivarla Quería que se podía matar Hasta que he dicho No, hay que correr Pues, ya He dicho Pues, habrá que correr, ¿no? Sí, bueno Muchas gracias por ver este vídeo Y hasta ahora